Trovador o decimista, de dialéctica saeta, que en el rango de poeta te ha colocado la artista. Hay quien las calles conquista llevando un canto certero y le van dando dinero a cambio de sus canciones, sin aplausos ni evasiones, es artista callejero. Y es artista callejero sin perder su dignidad. Recorriendo la ciudad, llevando por compañeros su jarana, su sombrero y un verso para trovar. Con su destino al azar va intercambiando canciones a cambio de unos tostones para llevar a su hogar. Cuando llego cansado de trabajar y te digo que el día no estuvo bien Solo un minuto basta para saber que en el hogar se vive bien Solo un minuto basta para saber que en el hogar se vive bien Cuando llego cansado de hacer Trabajar y te digo que el día no estuvo bien Solo un minuto basta para saber que en el hogar se vive bien Solo un minuto basta para saber que en el hogar se vive bien Y tú me dices de que te quejas, mira Jacinto, hay hay lentejas Mañana temprano te irá mejor Y tú me dices de que te quejas, mira Jacinto, hay hay lentejas Mañana temprano te irá mejor Me vine de mi tierra a la capital Y mi huapango canto yo en un camión Soy trovador del Distrito Federal Huasteca es la tradición Soy trovador del Distrito Federal Que viva pues la tradición Y tú me dices de que te quejas, mira Jacinto, hay hay lentejas Mañana temprano te irá mejor Y tú me dices de que te quejas, mira Jacinto, hay hay lentejas Mañana temprano te irá mejor Cuando me dices vida vente a comer Y tú me dices de que te quejas, mira Jacinto, hay 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 lentejas Mañana temprano te irá mejor Y tú me dices de que te quejas, mira Jacinto, hay 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 lentejas Mañana temprano te irá mejor Vete contento a trabajar Y alguien te espera en nuestro hogar Vete contento a trabajar Y alguien te espera en nuestro hogar